Buen día, mi nombre es Berenice Lozano, soy la directora de la Casa del Viaje y tengo el honor de presentar a Patricia Torres. Patricia Torres tiene una personalidad llena de carisma y una mirada que despierta la alegría. Patricia Torres Rosa se destaca como una profesional excepcional en el campo de la promoción comercial, el liderazgo de equipos y la gestión de eventos. Con más de 13 años de experiencia en la oficina de turismo de Francia, en México, más de 16 años en la industria turística, ha liderado con excelencia operaciones de venta, promoción y administración, siempre enfocada en brindar un servicio al cliente de calidad. Su destacado desempeño ha fortalecido sus conocimientos en marketing, planificación de eventos e investigación de mercados. Con una auténtica políglota, con fluidez en español, francés, inglés y conocimientos de portugués e italiano, ha construido relaciones sólidas con clientes bien, ofreciéndoles soluciones personalizadas que siempre superan sus expectativas. Compromiso, compromiso inquebrantable con el crecimiento profesionales, se busca explorar constantemente nuevas ideas y perspectivas para llegar a las organizaciones a la elección. Con una confianza natural y una pasión desbordante, y me gustaría terminar diciendo que al terminar Patricia Torres su exposición va a entrar con nosotros el maestro Raúl García Morita. Muchas gracias. Muchas gracias, Berenice, por tus palabras. La verdad es que muy contenta de poder hacer esta presentación de la mano de la Casa del Viaje. Yo encantada de poder compartirles efectivamente un poquito de mi pasión, que es este destino que es maravilloso, que es Francia. Y bueno, vamos a llevarlos de las manos. Ustedes saben que es difícil de repente hacer, hablarles de todo Francia en solo un rato, pero vamos a hablarles de cosas que son principales. Voy a ayudarles a descubrir Francia, porque uno de los grandes objetivos de la oficina es que, bueno, podamos descubrir Francia e ir un poco más allá. Y bueno, pero cuando hablamos de Francia, Francia es un territorio que ha pasado por mucho. Francia es un territorio que la historia, la historia lo ha envuelto en distintas cosas. Inclusive, bueno, para que consideren un poco de lo que vamos a hablar hoy, Francia no siempre ha sido el territorio que todos conocemos, pero hay territorios que han sido constantes. París, France, el Valle de Loira, son territorios que siempre han sido parte de Europa. Y los demás se han ido poco a poco uniendo hasta llegar, claro, a lo que conocen ahora, que ya es esa Francia europea. Y para recorrer Francia, si alguien dijera, bueno, me quiero ir a Francia y verlo todo, tendría que ver al menos todas las zonas que vienen marcadas aquí. Tendría que hacer un viaje que sería espectacular y así podrían verlo todo. Hoy vamos a hablar de tres zonas, tres zonas que son muy importantes, esas zonas que han sido constantes. Y esto, bueno, aprovechando, claro, la festividad que tenemos en puerta. Antes también voy a contarles que tenemos un podcast para quien después de la presentación de hoy quiera saber todavía un poco más, tener más tips. Tenemos un podcast en Spotify que se llama Explore France, Explora Francia, que pueden entrar y, bueno, seguir escuchando tips, notas y cosas sobre viaje. También es muy importante que recordemos que para viajar a Francia, porque esto de repente hay quienes quizá lo han olvidado, hay un tema que ya se terminó toda la documentación que tiene que ver con la parte sanitaria, pero hay otras que ya estaban, otra parte de documentación muy importante, que ya estaba inclusive antes de la pandemia. Y esta parte de la documentación me refiero a la documentación que se requiere para entrar a la zona Schengay, es decir, tener su pasaporte vigente, tener su vuelo de ida y de regreso, tener su hotel confirmado, tener un comprobante, bueno, puede ser una tarjeta o algo, donde ustedes puedan justificar que pueden hacerse cargo de sus gastos durante su estancia ahí. Es documentación que no se les pide a todos, es documentación que se pide al azar, pero que si comienzan en aduana, en migración, a pedirles la documentación, tienen que poder mostrar los comprobantes de todo, porque de lo contrario, la zona Schengay, hablo de Europa, de Francia en este caso específicamente, tienen el derecho de restringir el acceso al país. Entonces, esta no es documentación sanitaria, es documentación que ya existía inclusive antes de la pandemia y que es muy importante no olvidar para poder entrar al territorio. Pero bueno, una vez tienen todo listo, es importante preparar el viaje. Y vamos a hablar de París, porque sí, hay que ir más allá de París, pero la canción nos dice, París siempre será París. 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 Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos, ya tenemos un panorama general, una visión general de todo lo que hay. Ahora hay que saber dónde queremos hospedarnos, ¿no? Porque cuando ya llegamos a nuestro destino, ¿a dónde queremos ir? Bueno, voy a hablarles de un tipo de hospedaje muy especial. Es un tipo de hospedaje que se llama Palas. Son hoteles espectaculares colocados, muchos de ellos en monumentos. Y en París hay varios. Ahora les platico un poco también el cómo es que un hotel se hace de este reconocimiento, se hace de esta categoría. Pero voy a enseñarles a lo que me refiero. ¡Gracias! 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 Ya les digo que la historia, la historia ha traído muchas cosas al destino. Y la historia ha hecho que algunos establecimientos reciban este reconocimiento especial. Ser un hotel Palas, ustedes saben que hay hoteles de 1, 2, 13, hasta 5 estrellas. Pero ser un hotel Palas es ser un hotel que va más allá, es ser un hotel que normalmente está ubicado en un recinto que fue histórico. Es brindar un servicio que es espectacular, es tener personal que habla en los distintos idiomas, no voy a decir que en todos, pero entre los pasajeros más frecuentes que hay. Hay pasajeros que habla español, entonces es un hotel, un Palas, una experiencia. Insisto, no solo en el lugar donde están, pero también en el trato que hay hacia los pasajeros, en el trato que hay hacia uno como cliente. Hoteles Palas en París tan solo hay 12. Y estos son los 12 hoteles que uno debería considerar para pasar al menos una noche aquí. Vale la pena. Los restaurantes son espectaculares, las habitaciones son maravillosas como pudimos verlo en el video. Pero ser un hotel Palas, ya les digo que no es solo que llegue a una cierta categoría de elegancia, sino que están ubicados y relacionados con la historia de una manera impresionante. Entonces, bueno, vale la pena. Pero si de repente decimos, bueno, es que sí voy a París, pero yo quiero otro tipo de experiencia, quizá mi presupuesto es otro. También hay cadenas que están en lugares muy bien seleccionados. Por ejemplo, la cadena de Best Western, que tiene hoteles en todo el territorio, en todo París, y que también vale mucho la pena para que puedan conocer. Tenemos ahí un poco sobre lo que son los hoteles. Son prácticos, están bien ubicados. Si bien Best Western es una cadena que tiene hoteles en todo el mundo, ya les digo que en París tiene varios, varios de ellos que pueden encontrar en la zona de la ópera, que pueden encontrar inclusive en la zona del Arco del Triunfo. Entonces, es un hospedaje distinto, ¿no? Para quien quiere, a lo mejor, otro tipo de experiencia en cuanto a hospedaje, con un presupuesto un poco más relajado. Pero si buscamos algo todavía más sencillo, sencillo a nivel, a lo mejor, de presupuesto, de repente no muchos imaginamos, pero hay un cierto tipo de hoteles que son hostales. Hostales, me refiero a habitaciones que normalmente quizá algunos de ustedes conozcan, habitaciones que son normalmente para grupos de amigos, habitaciones compartidas. Pues en París hay un hostal que es el Generator Generator. Es un lugar que está ubicado, como podemos ver ahí en pantalla, muy cerca de alguna estación de tren donde se pueden mover fácilmente, muy cerca de estaciones del metro, caminando pueden llegar hacia algunas zonas importantes en París. Pero además es un lugar que pocos imaginarían. Si bien sí hay habitaciones compartidas para grupos de amigos, también hay habitaciones privadas para familias privadas, para habitaciones que tienen terrazas muy bonitas. Entonces, sí, es un hotel de un presupuesto más limitado, pero no porque tenemos un presupuesto limitado, podemos, no podemos tener acceso a lugares bonitos, a lugares con vistas a la ciudad que son muy, muy simpáticas. Entonces, bueno, ya sabemos a dónde vamos, llevamos nuestra documentación, ya sabemos dónde nos vamos a quedar. A partir de ahí podemos empezar a visitar la ciudad. Y la ciudad de París, como pudimos verlo al principio, pues tiene muchísimas cosas por hacer, monumentos. Estamos en todas partes los monumentos, pero los básicos, todos queremos ir a la Torre Eiffel, todos quieren ir a conocer la ópera y seguir aquellos pasos de la historia del fantasma, de la ópera, el Museo de Luz, cosas que deben saber entonces sobre la ciudad. Es muy importante tener todo previamente reservado, sobre todo en temporadas altas, que es casi todo el año. Recuerden que París es una de las ciudades más visitadas en el mundo. Entonces, tener todo reservado les va a ayudar a disfrutar mucho más de la experiencia en la ciudad. Y afortunadamente, bueno, la Casa del Viaje puede ayudarles con todo eso. Recuerden que en algunos monumentos, como por ejemplo, y algunos museos, como el Museo de Luz, hay horarios. Hay horarios para que ustedes puedan disfrutar de esos museos, ¿no? Entonces, vale la pena hacer su reservación previa, llegar 10, 15 minutos antes de la hora, y entonces sí disfrutar de esos monumentos. En el caso de la Torre Eiffel, bueno, en la Torre Eiffel ustedes saben que pueden acceder comprando su acceso solo a la parte del elevador y el mirador, o una experiencia distinta. Algunos de ustedes sí conocen el restaurante, o han escuchado hablar del restaurante Jules Bern, ese restaurante que está en la parte más alta. Ahora hay un segundo restaurante, hay un segundo restaurante que lleva por nombre, me disculpo, ese segundo restaurante y hay un tercero, por eso de repente me confundí. Durante el verano hay una tercera terraza que fue abierta, pero ese segundo restaurante que antes era cafetería y que ahora es un restaurante, bueno, ustedes pueden visitarlo. ¿Qué diferencia hay entre el Jules Bern y este segundo restaurante? Es que este segundo restaurante tiene menú a la carta. El restaurante Jules Bern, ustedes tienen que prepagar un menú ya establecido. Entonces, si los pasajeros dicen, yo quiero que, la verdad, yo quiero elegir, si yo como pasajero quiero saber qué es lo que quiero comer, con un menú a la carta tendría que ser, no el restaurante Jules Bern, sino el restaurante en el primer nivel de la Torre Eiffel, y ahora durante el verano hay una terraza en ese mismo primer nivel que está abierta para que los pasajeros puedan, para que uno como turista pueda disfrutar de un sándwich, pueda disfrutar de algo ligero y estar en la Torre Eiffel. Entonces, vale también mucho, mucho la pena. Si seguimos preguntándonos, bueno, ¿y qué más hay para ver en la ciudad? Hay un barrio que hace algunos años tomó mucha fuerza y que está todavía de moda. El barrio se llama el barrio de Le Marais. En este barrio, bueno, es bien conocido porque está aquí la comunidad judía de París, es quien vive, quien abarca un poco más este barrio, pero es muy simpático porque en toda la ciudad, de repente los fines de semana, las actividades acaban temprano, los domingos, muchas cosas están cerradas, pero no en Le Marais. En Le Marais hay muchas cosas, boutiques, restaurantes, el parque, se ve, y además no solo para los turistas, también a los franceses, a los parisinos, con sus niños se les ve paseando en las calles de Le Marais. Además, en Le Marais está, por ejemplo, el Museo de Picasso, que ahora está celebrando su aniversario. Entonces, es un barrio que vale mucho la pena visitar. También podemos ir a Montmartre. Montmartre, porque, ¿saben? Todo esto se los cuento por qué. Porque de repente decimos, París se conoce caminando. Sí, pero hay que saber por dónde caminar porque aunque en cada lugar, en cada rincón, uno encuentra algo especial, a lo mejor hay barrios como Le Marais o como Montmartre que de repente nos dice Montmartre y Montmartre ubico así la iglesia blanca. Ok, pero quizá no nos hemos dado el tiempo de caminar en los alrededores. Hay muchos que no saben que en Montmartre está el único viñedo que le queda en la ciudad. Hay un viñedo dentro de París y está ahí en Montmartre. Está aquí lo que fuera a lo mejor el primer cabaret de la ciudad. En Montmartre está la plaza de los artistas, ¿saben? Donde están justo todos estos pintores que hacen cuadros y obras de arte. Está claro, sí, la iglesia, el Sagrado Corazón. Entonces es un barrio que vale la pena para no solo ir a la iglesia, sino recorrerlo en sus alrededores. Es algo que vale mucho la pena. Y acudir a un restaurante, bueno, también es muy, muy importante. Saben que los franceses tradicionalmente llevan otros horarios de comida. Ellos normalmente, y me regreso un segundo para que lo puedan ver, normalmente el desayuno en Francia se lleva a cabo, digamos, una persona normal, alguien que va a la escuela o a la oficina, desayuna entre las seis y las siete de la mañana. Y el desayuno es muy ligero. El desayuno quizá va a ser un par de tragos a la taza de café, una mordida a un pan, y seguimos adelante. Pero después, a la hora de la comida, pues es muy probable que si desayunaron eso, al mediodía ya tienen hambre. Así es que la comida normalmente es entre el mediodía y máximo las dos de la tarde. Pero la comida, no crean que es como muy pesada, la comida es ligera, la comida es quizá una ensalada con un baguette, una bebida, pero en los restaurantes, en los bistró, que son muy famosos en París, en los bistró, uno elige una fórmula, entrada o plato fuerte, o plato fuerte y postre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos pensar que la comida es ligera. Y después de esto, nos vamos hacia la cena. En el intermedio, pues claro que si el desayuno fue muy ligero, el almuerzo fue muy ligero, pues uno seguramente tiene apetito y para poder llegar a la cena hay un tiempo que se llama legute, que es la hora de la golosina. Es ese momento en el que pueden picar algo, ¿no? Picar algo para poder llegar bien, sin esfuerzos a la cena. Que la cena, para los franceses, dicho está de paso, es la comida más importante del día. ¿Por qué? Porque dicen ellos que la comida se disfruta. Seguro han escuchado hablar del arte de vivir a la francesa. Eso quiere decir disfrutar. En el caso de la gastronomía, disfrutar de lo que uno come, disfrutar del momento, disfrutar de la familia que lo pueda acompañar a uno. Entonces, esa cena va a incluir una entrada, un amosbush, antes un amosbush, algo que empiece a abrir el apetito. No sé, unos cacahuates, carnes frías, un amosbush, una entrada. Después nos vamos a ir por un plato fuerte. Después está el tiempo del plato de quesos que seguramente todos han visto. Y finalmente viene el postre, el café, algún chocolate. Porque esa es la comida más importante del día. Ahora saben por qué. Y cuando el pasajero va a elegir a dónde ir a comer, pues bueno, tiene esa opción del bistro, esa comida tradicional francesa. Si hago una comparación un poco burda, un bistro podría ser como una cocina económica que lo conocemos así en México, donde va a haber un pizarrón donde les van a poner claro que los productos son locales, las recetas son francesas y los platos se van marcando. Y por eso aquello de las fórmulas. Entonces, bueno, esa es una gran opción para nosotros como turistas, como pasajeros. La otra opción, claro, y vale la pena, es disfrutar de un restaurante con estrella Michelin. Y de repente nos preguntamos, bueno, pues sí, pero ¿cómo elijo un restaurante con estrella Michelin? Hay tres estrellas. Lo máximo que puede tener un restaurante es tres estrellas. Y decimos normalmente que con una estrella Michelin, ese restaurante tiene una gastronomía muy buena y merece la pena hacer una reserva porque casi siempre estos restaurantes tienen que hacer reservación. Y estos restaurantes, en estos restaurantes se sirve comida y o cena. Entonces, una estrella vale la pena probarlo con dos estrellas. Vale la pena desviarse un poquito del camino para probar ese lugar, para probar la gastronomía que prepara ese chef. Y si tiene tres estrellas, bueno, son lugares donde definitivamente vale la pena hacer inclusive el viaje solo para poder probar ese restaurante. Entonces, bueno, hay un poquito sobre el tipo de restaurantes. Claro que hay muchísimos, ¿no? Pueden disfrutar de restaurantes tradicionales, de bistrón, de cafeterías, y hay algunos restaurantes que se disfrutan por su historia. Ahora que hablamos un poquito de la historia, aquí les presento cinco. Cinco restaurantes que son especiales por su historia. Está Maxims, que seguramente lo han visto aparecer en algunas películas, inclusive, que antes era un salón solo para bailar, y ahora es un restaurante bastante interesante con una chocolatería que, bueno, que les cuento, deliciosa. También tenemos el restaurante Durand donde Rodin venía a cenar con los amigos. Hay dos restaurantes que están uno junto al otro. En la esquina, podemos ver en la esquina, en el lado más bien completo, en el lado derecho, está ahí el Café Fleur y Le Dumeau. Están uno y en la siguiente esquina está el otro. Son dos restaurantes que se peleaban la clientela y de repente, pues había algunos que llegaban ahí como dicen que Picasso se sentaba en una de esas terrazas y su hobby era estar viendo y juzgando a las personas que pasaban. Son dos restaurantes históricos porque dependiendo de dónde se sentaba uno, en qué restaurante, era el tipo de persona que pertenecías al grupo de amigos que pertenecías. Y finalmente, bueno, uno que hasta la fecha es muy importante y muy famoso es ese restaurante Fouquet's que alberga muchas comidas importantes de políticos. Está ubicado este último, el Fouquet's, está ubicado sobre Campos Elisios. Entonces, hay restaurantes que se visitan por su gastronomía y hay otros que se visitan por su historia y bueno, saben que hay mucho en París. Y ahora que hablábamos de monumentos, algo que es importante yo les decía son los horarios. Para quien no conoce Louvre y no se imagina la magnitud, debo decirles que el Museo de Louvre no se visita completo en un solo día. Para el Museo de Louvre, para el museo, hay que elegir de entrada un horario para llegar, no es que sea un horario con fecha, con horario límite, pero sí es un horario de entrada. Mi recomendación es hay que elegir salas, hay que elegir, quizás si es la primera vez que lo visitan, yo diría la sala de los italianos, de los romanos y quizás las antiguas habitaciones de Luis XIV. Valen la pena. Voy a enseñarles un poquito de Louvre para que vean la magnitud del museo y un poquito de su contenido. ¡Gracias! 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 Recuerden claro que este museo en algún momento fue palacio y fue un lugar desde donde sí se gobernó. Entonces, es enorme. ¿Vale la pena visitar cada rincón? Sí, pero es un lugar que puede de repente como saturarlos de arte por mucho a lo mejor que seamos o no expertos y que digamos hoy voy a dedicar todo el día al museo. Aún así, quizás la recomendación sería no. Sería elegir. Elegir un poco las salas que quieren visitar, el tipo de obras que quieren ver, disfrutarlo, vivirlo y seguir adelante. Es algo que yo les recomiendo muchísimo. Y sí, bueno, si hablamos de monumentos y muy cerca de ahí caminando, ahora que hablábamos de caminar, podemos ir a ver esta preciosa cúpula que está en Galerías Lafayette, que de repente tenemos como esa mala imagen de decir es una tienda de ropa, quizá yo no quiero venir a comprar o quizá sí. Si alguien quiere hacer shopping, Galerías Lafayette definitivamente tiene marcas de todas partes del mundo y vale mucho la pena. Justo ahora en verano está la temporada de descuentos, por ejemplo. Pero la cúpula, Galerías Lafayette está dentro de otro edificio que fue histórico. Esa cúpula tiene más de 100 años. La cuidan de una manera extraordinaria. Galerías Lafayette es famoso porque durante la temporada decembrina tiene estas famosas vitrinas que eligen un tema de manera anual y prensa de todas partes del mundo viene para tomar fotografías. Pero Galerías Lafayette para los turistas tiene algo que es un tesoro escondido y es que tiene una terraza con esta vista que no me dejarán mentir es impresionante. Cuando van al piso 7 la terraza de Galerías Lafayette tener la vista esa parte de la ópera con la Torre Eiffel de fondo y saber que la terraza es gratuita créanme que vale muchísimo la pena visitar Galerías Lafayette y subir ahí. Y de repente por ahí algunas cosas curiosas alguien nos pregunta cuáles son los mejores macarrones de la ciudad porque hablando de gastronomía pues los mejores macarrones hay de gustos. A mí me encantan unos que están justo en el edificio que está ahí en contra esquina que podemos ver en la pantalla en la parte de abajo la marca es Pierre Hermie y sin duda dicho no solo por mí por muchos son los mejores macarrones que tiene la ciudad no solo hay ahí también hay otras sucursales en París pero ya que están en Galerías Lafayette que vienen de haber visitado el OUG pues pasar a la zona de gastronomía de Galerías Lafayette que está en ese edificio de la esquina pues creo que esta bien es una experiencia que vale mucho la pena. Pues sigamos avanzando yo les contaba hace rato también que en Le Marais por ejemplo está ese museo de Picasso el museo de Picasso que sin duda ahora con todo el aniversario locuoso pues vale mucho la pena pero les platico que el museo abrió justo antes de la pandemia y está muy bien distribuido para poderle ayudar a todos a entender el arte de este magnífico magnífico artista escultor pintor bueno hay inclusive algunas actividades para niños entonces es un museo que está además en un barrio que ya les contaba yo que está de moda que es algo que que vale la pena visitar el barrio para los restaurantes y demás pero el museo mismo el edificio es maravilloso el edificio es encantador y disfrutar de todas las obras de este artista pues créanme que chicos y grandes lo van a disfrutar porque hay actividades hay rutas hay guías que los pueden llevar de la mano con esto para poder entender al artista para poder vivirlo también y para poder estar en una zona que dentro de París pueden disfrutar de este arte que definitivamente creo que vale mucho la pena entonces bueno les dejo un pedacito de este museo para que lo disfruten también ¡Suscríbete al canal! 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 Pero vamos a salir un poquito de París porque si bien la canción efectivamente dice que París siempre será París hay que ir más allá hay que ir a disfrutar Francia descubrir Francia explorar Francia entonces muy muy cerca de París para quienes a lo mejor no tienen la posibilidad de ir muy lejos quieren hacer algo de ida y de regreso aproximadamente a media hora de la ciudad de París está Chantilly Chantilly como lo escuchan y si aquí se inventó la crema Chantilly y de hecho comer la crema Chantilly con una tarta de manzanas en el lugar es una experiencia que no se les va a olvidar Chantilly es el nombre del pueblo Chantilly es un lugar donde además como lo pueden ver hay un castillo que es como de cuento de hadas este castillo que está ahí con esos lagos artificiales a su alrededor ese bosque esas vistas que en verano pero en otoño también son maravillosas tiene su historia este castillo es pequeño es un castillo donde está además aquí gobernó un rey un rey muy simpático porque era un rey que creía en la reencarnación y él aseguraba que el día que reencarnara lo iba a hacer en forma de caballo entonces quiso construir algo mucho antes de que eso sucediera para que lo viviera cuando reencarnara en un lugar digno de él así es que frente al castillo poco como en contra esquina hay una caballeriza que es enorme es un la verdad es que es como un castillo para caballos es impresionante y todavía hay algunas actividades secuestres que se pueden llevar a cabo ahí algunos espectáculos entonces Chantilly tiene su encanto una historia simpática además en Chantilly está la segunda biblioteca más importante de Francia el acervo el contenido de libros que hay es también enorme y es algo que vale mucho la pena ya les digo a tan solo media hora pueden tomar un recorrido visitar la zona comer obviamente una buena tarta con Chantilly local de donde viene la crema y vale mucho la pena Chantilly para quienes tienen tiempo de visitar un poco más y también cerca quizá unos minutos más lejos está Champaña Champaña está a 45 minutos en tren muy muy cerca de la ciudad si se van en auto harán aproximadamente unas dos horas una hora y media dos horas porque seguro no van a ir directo se van a ir deteniendo de mira aquí mira allá pero Champaña es una zona que está muy cerca Champaña que seguramente algunos les dice el nombre de la bebida les dice algo le llaman a los habitantes de Champaña a la bebida le dicen las burbujas de oro y viene sí de la época de los reyes viene de una historia también interesante Champaña la capital se llama Rennes se escribe Reims y en Reims se puede visitar por ejemplo la catedral donde fueron coronados todos los reyes de Francia es una visita muy interesante porque además durante las guerras mundiales la segunda sobre todo todas las personas toda la ciudad se mudó a las cabas la caba saben que es el lugar donde se hace toda la producción y se guarda el vino y demás entonces en cada paso que uno da en Rennes que es la capital de Champaña puede uno estar sobre aquí estas calles que ven debajo y es donde llevaron a cabo su vida en aquellos tiempos pero vale mucho la pena hacer una visita en Champaña pues bueno es visitar dos lugares el Reims que ya veíamos es la capital del lugar y Epernay ¿por qué Epernay? Epernay es como el pueblito de al lado pero cuando hablamos de pueblito ustedes están viendo aquí la imagen de un miñedo la uva de la Champaña es una uva muy delicada normalmente las uvas ¿para qué no me refiero con delicada? pues normalmente para un vino la uva se colecta se hace la la recolecta de la uva y se lleva a la fábrica para poder hacer pues el prensado de la uva etcétera pero en la uva de la Champaña no para la Champaña la primer compresa la primer presa de esa de esa uva se tiene que hacer en el campo entonces los campos de Champaña son especiales y estos campos están fuera de la ciudad de Rennes el pueblito es Eperne así se escribe Eperne pero se pronuncia Eperne y ahí es donde van a poder encontrar por ejemplo en esta zona la tumba de Don Periñón quien descubrió la Champaña ahí es donde van a poder visitar y ver cuando pasan a través de los viñedos los nombres de Champañas conocidas y de otros más locales los voy a invitar a ver un poquito sobre Eperne ¡Suscríbete al canal! de la temporada de la semana de la semana ¡Suscríbete! 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 Y quizá de repente uno dice, bueno, cuando voy a Eperni, además de visitar esos campos para ver el cultivo de la uva de la champaña, ¿qué más puedo hacer? Pues ya les digo que pueden encontrar la tumba de Don Periñón, pueden hacer visita a una casa de champaña. Y volvemos un poco al tema que decíamos hace rato de los museos. Uno se imaginaría que a lo mejor las casas de champaña no son para niños. Bueno, todo lo contrario, porque las casas de champaña son interactivas. Es decir, que a través de videos, de imágenes, de botellas, de maquetas, les van enseñando un poco cómo es todo ese proceso de la champaña. Hay un museo que solo hace eso, sí, es el museo de la champaña, ¿no? Y ese museo está en Eperni. Pero en las casas de champaña se pueden vivir experiencias bastante simpáticas y divertidas. Y para quien quiere traer un recuerdo que sea distinto, que sea algo distinto a lo que quizás siempre uno trae, en Eperni, por ejemplo, me ha tocado vivir experiencias muy interesantes. Hay tiendas donde, recuerdo que la primera vez que encontré una tienda así, yo entré y había un panel donde había hojas de colores, había frutas, claro, no de verdad, no, pero había imágenes de frutas, había botellas. Y dije, ay, qué interesante. Y entonces entré y la chica que estaba atendiendo la tienda me preguntó, bueno, ¿y de dónde vienes? ¿y quién eres? ¿y a qué te dedicas? Hicimos plática y yo dije, bueno, hice una nueva amiga, ¿no? Muy padre, siempre uno agradece esos encuentros. Y después de que platicamos, sacó una botella y me dijo, mira, esta eres tú en botella. Esta es la botella perfecta para que compartas con tus amigos. Fue una experiencia maravillosa. Créanme que cuando finalmente abrí esa botella, efectivamente era una botella exactamente que sabía las cosas que a mí me gustan. En un segundo viaje me dije, pues ahora voy a ir a otra tienda, ¿no? A ver si la experiencia va a ser la misma. Y sí, la tienda también estaba con un panel de colores y algunas cosas y el vendedor se acercó a mí y platicamos lo mismo. Así es que es una gran experiencia que pueden compartir con cualquiera que vaya a viajar al destino. Vale la pena traer champaña para salir de los nombres tradicionales y que por temas a lo mejor de exportación es difícil, pero vale la pena traer una botella de champaña, de champaña, de un nombre que no sea comercial, con una buena asesoría. Vale mucho la pena ese recuerdo. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir a un último punto porque yo podría estar todo el día platicando desde Francia, pero estamos hablando hoy de historia, un poquito como del paso de los reyes y la gastronomía. Y hace rato yo les decía, zonas que siempre fueron parte de Francia fueron justo champaña y Valle de Loira. Valle de Loira que es la zona de castillos. Saben que un castillo no solo es lo que nos imaginamos gigantesco. Un castillo es el término que se le daba a la residencia de alguien importante. De alguien importante, es decir, obviamente de la realeza, pero quizá de su familia, de sus amigos. Y un castillo podía ser un edificio que era la casa del rey o podía ser el salón de fiestas o podía ser la casa para los días de cacería. Entonces castillo es una denominación que se le da a esas habitaciones, a esos lugares importantes. En Valle de Loira hay más de 400 castillos quizá que se pueden visitar y hay castillos que le pertenecen todavía a privados. Hay castillos que son museos y le pertenecen al gobierno. Entonces hay que saber qué castillos elegir cuando va uno a la zona. Yo les pongo aquí un mapa que ustedes pueden ver, que es una sugerencia de que si alguien quisiera hacer todos los castillos o los más sobresalientes, tendría que hacer todos estos. Pero la recomendación es visitar máximo, exagerando, tres castillos por día. No más porque volvemos a lo mismo, los castillos, muchos de ellos sí son grandes. Ahora, hay castillos, para que tengan un poquito el concepto, hay castillos desde donde sí gobernó un rey, que esos castillos actualmente todavía están amueblados, todavía tienen obviamente muchas obras de arte. Hay castillos que solo fueron salones de fiestas y esos castillos están completamente vacíos. Y vacíos, ¿por qué? Porque cuando el rey venía para una fiesta, para celebrar algo, traía todo. Muebles, personal, todo hasta las cortinas. Y cuando se iba, se llevaba todo. Entonces hay castillos que están vacíos. Ahora, cada castillo tiene una historia muy peculiar porque cada rey vivió una historia muy peculiar. Yo les voy a hablar solo de tres, quizá cuatro, para que puedan acompañarme a este recorrido de castillos. Amboas, sin duda, uno de mis favoritos. Entonces, Amboas sí es un castillo, como lo están viendo, que está a la orilla del río. Y recuerden que cuando hablamos de Valle de Loira, me regreso un segundo, los castillos están muchos cerca al río. No todos sobre o a la orilla del río. ¿Por qué? Porque era un tema comercial. Ellos querían estar cerca del río para poder tener como la mercancía que llegara más fácil y demás. Entonces, este castillo es especial porque en este castillo sí gobernó un rey, el castillo de Amboas. Y en este castillo hay una historia que relaciona a Francia con otro país de una manera simpática. Se los voy a enseñar primero y ahora van a poder ver que aparece un personaje. Les cuentan un segundo la historia. Gracias. 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 Vieron aparecer un personaje ahí. Y sí, el rey que gobernaba desde este castillo de Amboas tenía 34 años y obviamente viajaba un poco por Europa y conoció a, obviamente, Leonardo da Vinci, que ya lo vieron aparecer ahí. Lo conoció, sí, en Italia y le dijo, ¿sabes qué? Yo te invito que vengas a Francia a pasar tus días. Ya olvídate de la fama porque Leonardo ya estaba un poco grande y quería retirarse. Acepta la invitación. En el podcast pueden encontrar un poco la historia completa. Y entonces Leonardo viene, pero cuando Leonardo llega, pues será temporada de guerras y demás. Así es que el rey le dice, mira, no te preocupes, te construí una casita para que tú puedas estar tranquilo y puedas disfrutar de esos días. Y esta es la casita que está aproximadamente a unos 10 minutos a pie. Está muy cerca del castillo. Y esta casita que ya saben, les explicaba yo al principio, todas las casas que eran importantes son denominadas castillos. Entonces, este castillo lleva por nombre el Cloluce, que fue la última morada de Leonardo da Vinci. Porque un día, mientras el rey y la reina estaban de fiesta en Versalles, Leonardo fallece. Y antes, pues no había WhatsApp, no había internet. Entonces, tardaron un poco en enterarse. Cuando regresan a Ambuas a ver qué pasó con el amigo, el amigo ya hasta había sido enterrado. Y la reina dice, no, como mi amigo, entonces sacan el cuerpo, exuman el cuerpo y la tumba está actualmente en la capilla de la reina. La capilla de la reina dentro del castillo de Ambuas, que pudimos verla, espero, ahí está. En la capilla de la reina del castillo de Ambuas, ahí van a poder encontrar la tumba de Leonardo da Vinci. Es una historia maravillosa. Y este castillo es un castillo muy grande. Ahí está, perdón, ahí tienen la capilla de la reina, está ahí. Es un castillo que no se visita muy rápido, porque es un castillo que sí, aquí había un rey que gobernaba. Entonces, es un castillo que está lleno y que pueden visitar paso a paso. Pero que haciendo los dos, yo creo que les lleva más de mediodía. Mi recomendación quizás sería dormir en Ambuas para poder visitar Ambuas, poder visitar Cloluce. Y si avanzamos un poco más, un poquito más lejos, está Chambord. Chambord, que es este castillo que aparece en las revistas y que ha sido denominado como un castillo para ver, un lugar para ver antes de morir. Este es un castillo a capricho, por ejemplo. Este castillo servía como un lugar de fiestas. Eso quiere decir que el castillo por fuera, bueno, fue construido para mostrarse, fue construido para presumir. Pero por dentro está completamente vacío. Es una visita relativamente rápida. Y efectivamente, pues era solo para temporadas de cacería, para fiestas. Es el castillo de Chambord. Y yo nomás, para que tengan un pilón, el castillo de Chenonceau, que es desde donde estoy, un poco al fondo. El castillo de Chenonceau, que es conocido como el castillo de las mujeres. Porque desde su construcción hasta la fecha, es administrado solo por mujeres. Es un castillo con una gran historia, como lo son todos los castillos en Francia. Pero el castillo originalmente era solo la parte pequeña donde están las dos torres delgadas. Esa era la parte del castillo que el rey dio como regalo a sus preferidas. Y entonces las chicas que vivían aquí se dieron cuenta que el rey cuando venía, venía a temporadas de cacería. Y la cacería la llevaban a cabo del otro lado del río y ellas nunca podían estar con él. Entonces ellas mandaron construir ese puente, es un puente que atraviesa el río, para poder estar con el rey. Que actualmente ese puente es utilizado como salón de, bueno, fue utilizado también actualmente, pero en su momento, como salón de fiestas. Para que pudieran el rey, las preferidas y los acompañantes, disfrutar de lo que habían obtenido en esas temporadas de cacería. Con el tiempo, Catalina de Medici, que fue la última, no preferida, sino la reina, viene al castillo después de que el rey murió y les pide a todas que se retiren. Lo que ella no sabía es que las chicas habían dejado sus, mientras estuvo la construcción y remodelación del castillo, sus iniciales en chimeneas, en puertas, en ventanas. Entonces eso era algo que no podía deshacerse por nada. Es una historia muy interesante. Todos los castillos, por cierto, durante la temporada de sembrina, son decorados con flores. Gracias a diseñadores, la imagen es maravillosa. Entonces, bueno, hay un poquito de Francia, esa parte histórica. ¿Por qué les contamos todo eso? Porque estamos en vísperas, en vísperas de la fiesta nacional francesa, que es muy interesante. Si quieren tener un poco más de información, bueno, pueden encontrarla. Me voy a adelantar un poquito. Pueden encontrarla para nuestros amigos agentes de viajes. Saben que lanzamos una capacitación en línea, la primera certificación en línea que lanza la Oficina de Turismo de Francia. Tiene validez, es con valor curricular, es una capacitación que está en estado en línea, válida para todas las agencias de viajes en el mundo. Solo tienen que escanear ese código para registrarse. Obviamente no es una capacitación pequeña, es como tomar un diplomado. Así es que háganlo con calma. No tiene una fecha límite que les diga que deben terminar cierto tiempo. Pero si deben registrarse, completar los módulos, hay un examen, solo uno, y deben obtener 75 mínimo por ciento de calificación para que en cuanto obtienen ustedes ese 75 por ciento puedan recibir su diploma. Cosas importantes que van a suceder. Ustedes saben que, bueno, estamos también en vísperas de los Juegos Olímpicos el próximo año. Pero prepárense con tiempo, porque son temporadas complejas, hay que reservar, hay que tener todo listo. Y ahora voy a ceder paso para que Raúl nos cuente un poco más, porque les acabo de decir, estamos en vísperas de la fiesta nacional francesa, que está relacionada con todo esto que hablamos en la historia. Es como el fin de una historia para dar paso a otra. ¿Cierto, Raúl? Cierto, Pati, pero algún día tenemos que hablar porque me dejaste la parte sombría de la historia. Después de platicarnos estos castillos, estas maravillosas chicas que construyeron el ala adicional a Chenonceau para poder participar de las fiestas como tú, muy decentemente lo quisiste poner, me mandas a mí a uno de los episodios más dramáticos de toda la historia, no nada más de Francia, sino del mundo, de Europa entera. Estoy hablando de la revolución y fue a raíz de la revolución. Es decir, por favor, les puedo pedir que cambien un poco su canal y nos vamos a esta región llamada Alsacia. A ver, aquí, bueno, aquí estamos ante uno de los carteles donde se publicaba la letra y música compuesta por Gouchet de Lille sobre, compuesta para dar un himno a los ejércitos del Rhin, al ejército que estaba luchando por la libertad. Rápidamente, para abreviar el porqué de esta lucha interna en Francia. A raíz de la revolución, Francia se divide en dos facciones. Entonces, una parte quieren seguir con el rey y teniendo los mismos privilegios de la nobleza. Otra parte quiere liberar esos prejuicios, que es la esclavitud en la que se vivía, buscan la igualdad, la hermandad para todo mundo y es la parte de los revolucionarios. Es tan ruidoso el escándalo que se crea en Europa, que no nada más en Francia, sino países como Bélgica, Holanda, como Inglaterra, la Gran Bretaña, Prusia, Austria, etc. es una serie de países que están en contra de promover esa revolución que ha estallado en Francia y que puede causar un contagio peor que el del COVID que tuvimos hace poco. puede ser un contagio de verdad terrible en el que mueran y terminen muchas de las monarquías. Estas monarquías muy abusivas en muchos sentidos. de el ejército del Rhin. Así se le llama a un ejército ubicado en Alsacia. Más o menos para que lo ubiquen. Miren, Alsacia anda por esta región y por aquí se encuentra la ciudad de Estrasburgo. El alcalde de Estrasburgo era el general o el capitán perdón, era el capitán Dietrich y a su cargo estaba un batallón de ingenieros. El comandante Dietrich pidió a sus a sus caballeros, a sus ingenieros, a uno de ellos que era además músico le dice oye, ¿por qué no compones una canción de guerra? Una especie de himno guerrero para animar a los ejércitos del Rhin. Toda la nobleza que estaba arriba del burgomaestre Dietrich es decir, del alcalde Dietrich estuvieron de acuerdo se les hizo una muy buena idea porque además la única forma de perdón la única forma de estimular a los ejércitos era con doble ración y doble ración en vino y de repente se presentaba una forma diferente que era a través de una canción guerrera y así se tituló lo que se mandó pedir canción de guerra para los ejércitos del Rhin. Se le pidió a este teniente de de caballería del cuerpo de ingenieros cuyo nombre era Roger Delil era un hombre oscuro no era el ser más simpático pero el día que le pidieron esto él sintió que le era encomendado un un propósito que le podía dar sentido a su vida y toda la noche estuvo trabajando en la composición de himno de guerra o más bien canción de guerra para los ejércitos del Rhin ya hacia el amanecer agotado escuchando nuevamente en su mente el ruido de las calles los gritos de de las calles eh marchón citoyán etcétera todos los gritos ¿verdad? de de protesta eh enardecidos que pedían la guerra que perdían que pedían la el el fin de la tiranía etcétera todos lo tenía en su cabeza y cuando se quedó dormido al despertar encuentra sobre el escritorio el escrito y él se quedó de ese y esto y se acuerda ah sí lo hice yo fue el la canción que me pidió el burgomaestre Dietrich de volada se la voy a llevar para que vea qué cumplidor soy y qué eficiente soy fue se le entrega eh eh Dietrich el burgomaestre lo aplaude y le dice oye muy bien muy bien muchacho y hoy en la noche vamos a hacer una reunión para que lo cantes y yo te hago segunda y la esposa que nos acompaña al piano hubo algunas personas que se ofrecieren en sacar copias manuscritas de la canción guerrera y eh José Delil estaba fascinado él sentía que finalmente su hora había llegado a lo largo de su vida había compuesto algunas óperas todas habían sido verdaderos fracasos llega el día siguiente hay una reunión este es más o menos un cuadro que nos ilustra lo que fue aquella reunión amable la gente dio eh su recepción complacidos con la hermosa canción guerrera recibió algunos aplausos algunas felicitaciones eh la esposa de el burgomaeste Dietrich mandó sacar copias se repartieron entre algunos de los presentes y otras que se perdieron en el andar del tiempo y no pasó nada más eh José Delil esperaba algo eh muchísimo más eh explosivo algo algo que moviera los corazones alguno de los presentes le había dicho tu música es como la música de club pero pero más movida más fuerte lo cual para Roger Delil fue el el más grande elogio pero fueron pasando los días los días y los días las semanas y las hojas que se mandaron imprimir con la letra y la música que el bueno Roger Delil había compuesto se fueron secando como hojas marchitas en en el piano de la buena y dejó de pasar nada se olvidaron de Dietrich se olvidaron del canto guerrero hasta como poco más de dos meses después un estudiante de medicina de la universidad de Montpellier Montpellier está en el extremo sur de Francia hagan de cuenta en el otro extremo y como buen provenzal tienen un temperamento más explosivo en una reunión para cuestiones políticas y para promover la los nuevos derechos de libertad etcétera que se llevó a cabo en la ciudad de Marsella de repente había como 500 invitados al banquete de repente alguien tomó un vaso lo golpeó con un cubierto todo el mundo volteó a ver se esperaban un un discurso y en ese momento François Miguel a voz en cuello empieza a cantar a los enfants de la patria con su voz atronadora y les enchinó la piel a todos los presentes la hora de la canción de guerra de Roger Delis había llegado en ese momento hagan de cuenta que fue el efecto de un cartucho de dinamita que estalla de pronto en medio de un polvorín se levantan los ánimos la gente sale a la calle inundan las callecitas inundan calles inundan ciudades y pueblos y como una oleada que no tiene fin ni tiene freno se deja ir esta tempestad de furor por el sur de Francia y se va devorando pueblo tras pueblo hasta llegar a los ejércitos del Rhin y hasta convertirse en el canto de guerra de una nación es así como nace la la marselleza poco tiempo después no los voy a llenar con fecha es adoptado como un pues como el himno de Francia pero fíjense el efecto que hizo en una reunión de gente decente al lado y voy a poner esta foto porque nos trae recuerdos de una película donde se puede ver ese efecto hay una escena en la película Casa Blanca donde hay un grupo de comensales que están cantando un himno alemán y uno de los comensales del otro partido dice toquen la marselleza y empiezan a tocar la marselleza y esta muchacha esta actriz Madeleine Lebeau al final termina vive la France pero con un ánimo con una con un temperamento y contagia a todos así ha de haber sido el efecto natural de esta canción que se convirtió en el en la canción natural del espíritu de Francia no es nada más una canción de de guerra es una canción que evoca grandes virtudes del pueblo del pueblo francés aquí está una escultura de la marselleza que está en el arco del triunfo esta fue realizada en tiempos de Napoleón por François Rode vean nada más la expresión terrible y feroz de la muchacha enardeciendo y llevando al pueblo a la conquista aquí la tienen en otra en otra diapositiva la la réplica de esta guerrera implacable es con lo que se desata y con lo que a fin de cuentas concluye después de esta etapa viene la época del terror que es cuando se asesina al rey Luis 16 etc después empieza a tranquilizarse los ánimos en Francia y viene el surgimiento de Napoleón que convierte la marselleza en su propio himno Napoleón asigna una pensión para Roger Delil pero Roger Delil altanero arrogante la rechaza el genio no acepta limosnas de nadie su su gran mérito ha sido la componer este canto este himno que es un himno reconocido en todos los rincones del mundo el himno de Francia el himno que evoca el pensamiento las filosofías las ciencias las letras todo esta parte de las bellas artes que tanto ha enriquecido el talento y el genio del pueblo francés toda la pintura desde los sí desde los barrocos a los románticos entre ellos está Delacroix quien hace otra versión de la marsellesa después viene toda la etapa de los impresionistas los fomistas el cubismo en fin Francia o más bien el mundo y Europa no serían lo mismo en la actualidad si no fuera por Francia Francia nos ha dado mucho en que con qué alimentar el corazón y el pensamiento y también para ciertos espíritus un poco más rupestres nos ha dado quesos maravillosos con qué aromatizar algunos de nuestros mejores platillos perfumes para exaltar los atractivos de una mujer el aroma del vino sobre todo ese aroma de la tierra cuando empieza a llover en los viñedos por todo esto gracias Francia te agradecemos todo lo que has contribuido en nuestras vidas gracias que maravilla Raúl la verdad es que muchas muchas gracias por este viaje que nos haces hacer también en la historia ya les decía yo que bueno es una historia para dar paso a otra no al final así es así es en la vida entonces pues bueno yo lo que quiero para para cerrar un poquito esto que nos está contando Raúl es hacerles escuchar esta canción maravillosa que claro es el himno nacional francés que tiene esta historia por la que por la que tuvo que pasar Francia es impresionante espero que les guste mucho quizá no es de la grabación de este año que estamos celebrando la fiesta nacional francesa porque bueno con la diferencia de horario habrá que esperar los invito a ver la transmisión en vivo pero esta es la marselleza la marselleza la marselleza la marselleza la marselleza ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias Raúl, muchas gracias a la Casa de Viaje por dejarme también compartirles esa otra parte de la historia. Espero que les haya gustado y espero que preparen muchos viajes a Francia. Vale mucho la pena descubrir cada rincón, disfrutarlo, vivir el arte de vivir a la francesa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!